Hola a todos, próstamo, estoy dando un video con mi prima y Celis A ver, matando a alguien que mato, y lo tumo Hasta allí, amor, si tú estás intentando subir, no puedes Celis ¿Estás a mí? ¿Estás a mí? ¿Quieres ligarte? ¿Quieres ligarte? Somos personas ¡Los ligantes! ¡Está durado el edificio! Se cayó del mundo Así fue, es la mejor victoria de todas Es verdad, que hicimos trampas, no nos gustan Un gigante que se cayó del mundo porque no la cargó el tiempo Recuerda eso que nos pasó a nosotros Ahora vamos jugando un rato, fuera de cámara Ella estaba grabando y a mismas veces nos hemos caído del mundo Al super Al que está parado Al gigante de aire Pero empezar en el aire No, ya no puedo brincar Al migante de aire ¡Oh, brinque! ¡Ah, no puedo abrirlo! ¡¡Soy ligante!! ¡Soy a arrestar! Me voy a cruzar, pero me tengo que ir matando. Ah, tú eres la que está allí. Hola, Isabel, ¿cómo estás? No me compare. ¡Ey! ¿Dónde está la comida? ¡Ay! ¡Ay! No me pareaba, no me pareaba. ¡Ah, me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Dónde está? ¡Ahhh, tú no te he caído! ¡Ah! Ya lo vi. ¡Toy arriba de 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 Marada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!